Luis Miguel anuncia que se convierte en importante inversionista de una casa de tequila mexicano que se ha convertido en dueño de un famoso tequila. Luis Miguel vuelve a acaparar los titulares, esta vez no por su música, sino por convertirse en el dueño de una de las marcas de tequila más queridas por los mexicanos y admirada en todo el mundo. Es importante destacar que el tequila no solamente es una bebida, sino también parte de la identidad de México. La noticia fue compartida a través de un comunicado en las redes sociales de la destilería Don Ramón, dando la bienvenida al nuevo propietario, mientras El Sol también compartía la emocionante noticia. El Sol adquiere una participación en la prestigiosa marca de tequila Don Ramón, Esta icónica figura mexicana que ha llevado con orgullo y pasión parte de nuestra cultura a través de la letra y la música, ahora se presenta como accionista de Casa Don Ramón, una empresa 100% mexicana dedicada a la producción y comercialización de tequilas Ultra Premium. La empresa también reveló que Luis Miguel ya está ideando estrategias innovadoras para llevar la marca a todas las sedes de su gira programada para 2024, que abarcará varios países de América Latina y España. La tequilera asegura que su bebida estará presente en los continentes que pisará Luis Miguel. Los planes del artista incluyen posicionar a esta compañía como la número uno, introduciendo grandes innovaciones. La marca lo acompañará en cada ciudad donde se presente, celebrando así su exitosa carrera. En las redes sociales, los fanáticos aplauden este gran logro del cantante. Vale la pena recordar que Luis Miguel, antes de su exitosa gira, permaneció en silencio durante cuatro años, lo que hace que estos éxitos emocionen a un público ansioso por ver a su cantante favorito brillar. En épocas anteriores, Luis Miguel experimentó dificultades financieras debido a asesores que no estuvieron a la altura. Confiamos en que, en esta ocasión, las cosas transcurran de manera más favorable. Es motivo de orgullo que Luis Miguel haya decidido invertir en una empresa mexicana, generando empleo para numerosas familias. Sin duda, él se establece como el embajador público más destacado de México.